Muy buena gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a estar hablando sobre cómo viajar con equipos. Es muy importante que a la hora de tomarte un avión sepas las limitaciones, las restricciones que hay para viajar con equipos, con ciertas baterías y que te evites tener grandes dolores de cabeza, problemas con la ley y obviamente evitar que el avión se caiga del cielo. Hay muchas cosas en internet que no están muy claras y está buenísimo que si es tu primera vez que vas a viajar en avión, ya sea en un vuelo de cabotaje, es decir, dentro de tu país o internacionalmente, sepas cómo manejarte para, como dije, evitar tener dolores de cabeza. Hasta el año 2019, y obviamente sabemos qué pasó después del 2019 que se paró todo, hacíamos entre 4 y 6 Destination Weddings al año en todas partes del mundo. Entonces tenemos mucha experiencia a la hora de guardar equipos, cómo guardar equipos de manera inteligente para no tener problemas en las escalas o en los diferentes aeropuertos. Y también hay un montón de tips y un montón de truquitos que vamos a hablar hoy para que evites tener un dolor de cabeza, que por ahí la ley está escrita de una manera bastante gris, que te los voy a compartir para que obviamente lo uses y lo aproveches en tu próximo viaje, ya sea que tengas que hacer un casamiento o una producción de un videoclip o lo que sea. Quiero dividir este video en tres secciones. La primera sección va a ser para hablar en general, es decir, me estás viendo de España, de Colombia, de Argentina, de Timbuktuq. Este video es para vos en la primera parte. En la segunda parte quiero hablar específicamente a los que hacen casamientos. Es muy importante lo que vamos a hablar para los que hacen casamientos. Y en la tercera parte vamos a hablar sobre todo el sistema de aduanas y lo que se puede traer y lo que no se puede traer y cómo hacer para pasar cosas específicamente en el país de Argentina. Así que vamos a empezar con la parte número 1. A mi derecha tengo el clásico Lowepro Roller X200. Este es un carrito que es súper práctico, es rígido, tiene ruedita, tiene la manija para llevarlo como carrión, o sea, como para arrastrarlo. Y en este carrito podemos cargar cualquier tipo de cosas. Yo he cargado drones, luces, cámaras, flashes, lo que sea. Es un carrito bastante rígido que en el caso que lo llegan a mandar abajo del avión es un carrito que va a soportar cualquier tipo de golpes. Y a la izquierda vamos a tener la mochila Tamrack Anvil 27L. Eso significa que es de 27 litros. También es una mochila bastante grande, bastante práctica, donde vamos a poder poner dos cámaras y fácil vamos a poner más de 10 lentes con grabador de audio y demás. Es una mochila, como pueden ver, bastante ancha. Entran dos lentes puestos uno arriba del otro. Es una mochila que la vamos a poder recontracargar de equipos. Obviamente la que va a sufrir es nuestra espalda, pero en fin. Podemos cargar un montón de equipos. Y acá viene lo importante. Si vos te fijás en internet, en cualquier aerolínea, esto no es dependiendo de la aerolínea, dependiendo del país. En cualquier aerolínea tenemos un límite para llevar de peso. El límite principal, o sea, el límite de lo que va abajo en bodega son 23 kilos. Y normalmente cuando nos pasamos de 23 kilos, la persona que está en el contador o en el check-in nos va a decir Bueno, tenés dos opciones. O saca ropa y deja la tirada donde sea, así no pagas la multa. La opción número dos puede ser que le caigas bien y te diga Bueno, te lo dejo pasar porque el vuelo va bastante vacío. Entonces no hay ningún problema que te pases unos kilitos. Y número tres es que tengas que pagar exceso de equipaje. Hay tres brackets. El primer bracket es de 50 dólares. El segundo bracket es de 100 dólares. Y el tercero es de entre 125 y 150 dólares. ¿Quiénes pagan la tarifa más alta de entre 125 y 150 dólares? Básicamente los que superan 7 kilos por lo permitido. Es decir, cuando la valija tiene 30 kilos o más. Por ejemplo, 33 kilos. ¿Qué va a pasar cuando superamos ese peso? Básicamente nos van a poner una cintita que va a decir heavy, que va a estar pesada. Y un sticker que va a decir heavy o frágil. Y eso es para que la persona que agarra la valija y la revolee al avión sepa que esa valija va a ser extremadamente pesada. Y luego vamos a tener la sección de overweight o oversize. Que ahí se paga directamente 150 dólares y es extra a lo que está permitido en la aerolínea. Y eso depende de cada aerolínea. Hoy en día hay aerolíneas que nos permiten llevar una valija en bodega. Hay otras que son un poquito más de nivel superior o de nivel exclusivo. Vamos a ponerle como por ejemplo American Airlines. Que cuando haces un vuelo internacional nos va a permitir dos valijas adentro de la bodega. Y si por ejemplo estás llevando una valija con trípodes de iluminación, con trípodes de fotografía y eso no te entra en la valija común. Sino que tenés que llevar un bolso o una valija de esas alargadas con todo el fierrerío, con todo lo pesado. Eso te lo van a cobrar extra de entrada. Porque eso va en el carrito o en el lugar especial que se llama oversize o overweight. Y el valor de eso vale 150 dólares. Así que muy importante para los que hacen bodas y los trípodes de cámara no entran en la mochila. Lo van a tener que poner en ese envoltorio especial y lo van a tener que despachar por un lugar especial donde van a tener que pagar 150 dólares. Y después viene la parte importante que es los carrion. Que carrion se pueden llevar y también que significa que lleves un artículo personal más un carrion. Entonces el límite permitido que podés subir arriba del avión y ponerlo sobre el asiento es de 15 kilos o 35 pounds, 35 libras. Hay algunas aerolíneas que son las topes de gama que te van a decir que podés subir hasta 17 kilos. Pero en la gran mayoría de las aerolíneas es 15 kilos. Ahora, hay que ser sinceros. Si una mochila la llenamos de equipos, ponemos grabador de audio, baterías, flashes, dron, lentes y demás, vamos a superar pero por mucho los 15 kilos. Y se los digo por experiencia, hubo muchos viajes que después de viajar y después de hacer una boda terminé casi una semana de cama por la cantidad de equipos que llevaban la mochila pero era imposible despachar esa cantidad de equipos abajo por las dudas de que pase algo. Y hay historias de terror. Cada año se comentan en diferentes foros o en diferentes grupos de Facebook fotógrafos o videógrafos o equipos de producción de cine como la aerolínea perdió el equipo del fotógrafo. Entonces, yo no les recomiendo nunca, nunca, nunca despachar equipos que son prioridad para hacer una producción. ¿A qué me refiero? Cámaras, lentes, discos rígidos, todo eso tiene que ir o en una mochila o en un carrilón estilo carrito rígido. Nunca despachen equipos importantes. Sí pueden despachar luces, accesorios, este tipo de fierrerío porque es muy probable que un clamp como este que es un clamp para que puedan agarrar diferentes grabadores de audio o diferentes flashes y demás es muy probable que dependiendo qué tan exigente sea la parte de seguridad estos se los hagan tirar o les digan esto no lo pueden llevar en la cabina. Así que todo equipo de fierros yo les recomiendo que lo dejen en la bodega en la valija que va a la bodega. Hay dos cosas que tienen que saber que son muy importantes en el caso de que les manden el carrilón o la mochila abajo en la bodega. Número uno, la aerolínea tiene un límite de 3.000 dólares de seguro si el carrilón o la mochila se les llega a perder a la aerolínea. Y si hacen cuentas matemáticas muy rápido se van a dar cuenta que con un lente y un cuerpo de cámara ya superan los 3.000 dólares. Entonces si van a llevar una mochila llena de equipos a una producción que tienen que hacer el exterior seguramente van a tener dos cuerpos de cámara y cinco o siete lentes, grabadores de audio, baterías, etcétera, etcétera. Entonces es muy probable que en una mochila tengan un valor más o menos de entre, no sé, 7.000, 10.000 dólares en equipos si la llenan y la cargan bien. Entonces sepan que si esa mochila se llega a perder y es culpa de la aerolínea, la aerolínea nunca les va a devolver más de 3.000 dólares. Ese es el punto número uno. Y punto número dos, es muy importante que sepan que no se puede llevar ningún tipo de baterías en la bodega y esta es la parte donde ustedes tienen que aprovechar y tienen que usar eso a su favor. Entonces, ¿cómo evitamos que nos manden la mochila o el carrilón abajo del avión? Es muy importante que salgan con tiempo, que lleguen al aeropuerto a hacer el check-in con tiempo, que no pierdan tiempo dando vueltas, comiendo, visitando y que estén en el gate, estén en la compuerta con mucho tiempo de anticipación para entrar primero al avión. Y también hay un secreto que tienen que saber que es quiénes entran primero al avión. Entonces, contrario a lo que uno pensaría que es que en el avión se entra de principio a fin, o sea, la parte de adelante del avión se llena primero y se va llenando la parte del final. Es todo lo contrario. Siempre se llena el final del avión. Entonces, siempre al avión van a entrar los de primera clase, los de business, que son la clase de negocios, y los de economy extended o upgraded economy, que es como una categoría de economy donde los asientos son un poquito más grandes. Una vez que termina de entrar la categoría 1, 2 y 3 o la categoría platinum, gold y lo que sea, empiezan a mandar gente adentro del avión de atrás para adelante. Entonces, cuando nosotros entendimos eso, siempre quisimos bodas en el exterior. Obviamente, viajamos en clase turista, nunca nos llegaron a pagar clase, primera clase o clase de negocios, pero siempre nos seleccionamos los últimos asientos del avión. ¿Por qué? Porque cuando vos te vas a tomar un avión, el avión está dividido en grupos. Entra grupo 1, grupo 2, grupo 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el grupo número 9 o 10 no es el final del avión, es el principio del avión después de todas estas categorías que te dije que hay en el avión. Entonces, los grupos 3, 4 y 5 normalmente es la parte trasera del avión. Entonces, un gran consejo, saquen pasaje en los asientos que están al final del avión y como dije, si llegan temprano a la compuerta donde van a subir al avión es muy probable que cuando llamen su grupo ustedes entren y como todavía más de la mitad del avión que está adelante y en el medio todavía no subió no les controlen el tamaño ni el peso de la mochila y de la valija. Así que ese consejo es de los más importantes que les puedo dar. Estén a tiempo y saquen siempre la parte trasera del avión. Punto número 2 Vamos a suponer que todo sale mal que se retrasan que llegan a la compuerta atrasados y que la gran mayoría del avión subió. Es muy probable que si el avión está cargado en los últimos grupos empiecen a controlar cuántas cosas se están llevando y si entra o si es demasiado pesado. Entonces piensen qué tipo de equipos pueden llegar a soportar o golpes o como dije cuáles son los equipos de primera categoría y de segunda categoría. Entonces a la hora de empacar traten de pensar de que lo que va a ir en el carrión si es que lo llevan a mandar abajo del avión está protegido por el carrión que es duro y lo van a poder mandar y ustedes van a estar más tranquilos porque saben que la cámara, los lentes y las cosas frágiles están en la mochila con ustedes y lo van a llevar para arriba. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cuando llegan tarde y el avión está bastante lleno el carrión que están llevando les van a pedir que lo lleven abajo a bodega y la mochila les van a permitir que la lleven arriba porque obviamente la mochila no tiene forma de cerrarla con candado ni nada de eso. Así que es muy probable que el carrión vaya para abajo y la mochila se las hagan subir con ustedes. Ahora, es muy importante lo siguiente que les voy a decir. Hay una ley y esa ley tiene mucho sentido que es que ningún aparato con batería de litio puede ir a la bodega y batería de litio me refiero a todo tipo de batería y aún pilas. Por ejemplo esta luz RGB tiene una batería que no se puede sacar pero es una batería interna. Esta luz no se puede llevar en la bodega. Baterías V-Mount no se pueden llevar en la bodega. Baterías la Sony la CNPF no se puede llevar a la bodega. Las que son más grandes tampoco. Flash con batería ya sea de pilas o batería de litio no se puede llevar a la bodega. Drone con batería de litio no se puede llevar a la bodega. Y así puedo estar todo el día. Pilas que son pilas o sea es algo que no debería pasar absolutamente nada. en teoría no lo podés despachar en la valija para la bodega. Ahora vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Vamos a liberar esto por acá y vamos a hablar de dos tipos diferentes de gimbal. Acá tenemos el Ronin que básicamente cualquier modelo de Ronin tiene este tipo o este sistema de baterías. El Ronin lo bueno que tiene es que le podemos sacar la manija y podemos mandar toda la parte electrónica a la bodega pero la manopla o la manija donde está la batería la podemos mandar arriba. ¿Por qué? Porque esto teóricamente no se puede mandar en bodega. Y tenemos uno más. En este caso tenemos la marca de Zhiyun Zhiyun Crane 2 este es el modelo el 2S este no tiene la manopla pero lo que sí tiene son estas baterías que son las baterías grandes que son las 18.350 creo que son a ver cómo es el modelo 18.650 si estas baterías que son las que llevan la gran mayoría de los gimbals de Zhiyun tampoco se pueden llevar en la bodega. ¿Por qué? Porque ya pasó que aviones se desplomaron del cielo quemándose y prendiendo fuego porque una batería estuvo defectuosa o por la presión que hay a tantos metros de altura la batería explota genera un incendio y todos están bailando al compás del fuego entonces por una cuestión de ustedes mismos y de los que están alrededor de ustedes tienen que tratar de evitar llevar baterías en la bodega ¿por qué? porque si hay un incendio en la bodega nadie lo puede controlar en cambio si hay un incendio en la parte de arriba es muy fácil controlar el fuego entonces ¿por qué les comenté y expresé y estresé tanto este tema de las baterías? porque si ustedes esto lo usan para su ventaja se pueden evitar que les manden las valijas las mochilas a la parte de la bodega entonces ¿cuál es mi estrategia a la hora de volar? yo trato de tener absolutamente todos los frágiles lentes cámaras obviamente baterías porque no se pueden llevar en la bodega y demás conmigo en la mochila y en el carrión y en el caso de que no sé como dije lleguen tarde o de que haya una sobreventa de pasajes y por esas cosas el grupo en el que te pusieron en el avión sea un grupo que no te conviene te pusieron en uno de los últimos grupos y ya empiezan a controlar el peso y el tamaño de las mochilas a la hora que llegues a la azafata o a la persona al personal de tierra que está ahí controlando todo le vas a decir mira soy un fotógrafo y lamentablemente no podés despachar esto abajo porque tengo todo este tipo de baterías de litio y yo sé que las baterías de litio no pueden ir en la bodega vamos a decir otra vez el 99% el 99% de las del personal de tierra te va a decir ok seguí y ellos van a saber que las dos valijas que vos llevaste para arriba que no deberías haber llevado porque no hay espacio normalmente se la van a sacar a otra persona que viene después que vos pero es muy importante que lo digan y que también estén que esas baterías estén a la mano para poder mostrárselas porque ya me pasó dos o tres veces donde el personal de tierra me dijo a ver abrí la valija y mostrame qué tipo de baterías son entonces lo que yo hice es que al primer momento donde puede abrir la valija o la mochila les pueda mostrar qué tipo de baterías son y obviamente en el momento que ven una batería de este tamaño de un dron te dicen sí eso no se puede llevar en valija hacen una cara como que bueno está bien pero siga ahora hay un punto también que tienen que saber que es el tamaño de las mochilas y si pueden ver esta mochila es mucho más grande que una mochila común que cualquier persona normal que no es fotógrafo llevaría arriba al avión y también me he encontrado con muchos casos donde el personal de tierra me dice esta mochila no cabe en el avión entonces dejame decirte por ahí no sos muy con mucha sabiduría sobre aviones a mí es algo que me apasiona y desde chiquito me gusta todo lo que tenga que ver con aviones pero uno de los aviones más chicos que hay hoy en día en el mercado es el Airbus A319 o el A320 o el A321 o en Boeing sería el 737 entonces es muy importante saber en qué avión van a viajar si ustedes van a viajar en estos modelos de Airbus que les dije o en los modelos de 737 de cualquier tipo de generación de Boeing 737 en adelante 757 767 777 787 esta mochila entra tranquilamente en la parte superior arriba de los asientos entonces muchas veces el personal de tierra se van a poner en difíciles para que traten de mandar todo lo que sea grande a bodega pero como dije yo viajé mucho y lo pueden investigar en internet cuál es el tamaño del espacio donde tienen para guardar arriba los asientos y esta mochila entra perfectamente les va a pasar también que por ejemplo fueron al destino no sé tienen una boda en Miami viajaron a Miami fueron a hacer todo bien la mochila entró bien y demás y cuando están volviendo para el país donde vivan les dicen hey esa mochila no entra y vos le vas a decir sí sí entra porque básicamente vine de mi país con esa mochila y me estoy volviendo entonces sí entra y se van a poner a discutir una sola vez en todas las destination weddings que tuve yo me planté porque el personal de tierra me dijo no eso no va definitivamente no te podemos dejar entrar con semejante mochila es demasiado grande entonces básicamente me paré en el medio de la línea y dije mira yo en esta mochila tengo aproximadamente 20 mil dólares en equipos y yo quiero saber si vos hoy en día me vas a firmar un papel que diga que si esta mochila se pierde vos con tu nombre y tu apellido te vas a hacer cargo de lo que hay en esa mochila obviamente se genera una situación incómoda porque hay gente que quiere subir al avión y vos estás haciendo este escándalo delante de todo el mundo pero déjenme decirle la única vez que me pasó esto que me quisieron detener por el tamaño de la mochila y yo les hice esa explicación o esa pregunta me dijeron ok anda y como no molestes más así que traten de siempre 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 forzar de que los equipos vayan arriba al avión por una cuestión de seguridad de ustedes y por una cuestión como dije de que las baterías no pueden ir abajo del avión no por un tema de capricho porque sinceramente llega a pasar algo con esas baterías y uno no sabe que puede pasar con el avión volando a tantos metros de altura un punto importante que ustedes pueden tener es poner AirTags en las valijas entonces en el caso en el peor caso que se les llega a perder una mochila o una valija con los trípodes y demás pueden saber en cualquier parte del mundo donde está esa valija y para qué sirve eso porque en el momento que aterrizan en el destino que fueron a trabajar y la gente de tierra dicen oh no encontramos la valija se perdió no tenemos registro que puede llegar a pasar ustedes les pueden mostrar con el celular en qué parte del mundo está entonces si ustedes pueden detectar en qué parte del mundo está pueden ayudarle al personal de tierra a decir hey esta mochila está en Singapur y está en tal parte del aeropuerto entonces la gente de la aerolínea puede contactarse y pueden ayudarlos a que esa valija o esa mochila les vuelva y les llegue de regreso bien terminamos de hablar de la parte general de este video que es cómo meter todas estas cosas en la mochila cómo evitar que nos manden las cosas a la bodega y qué hacer con las baterías y qué hacer con las baterías